¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este primer capítulo de este mes que tanto nos gusta a los chilenos, a las chilenas, el mes de nuestras fiestas patias. Así que darle la bienvenida a septiembre, también declarar que sea un excelente septiembre para ustedes, para nosotros, nuestro equipo acá en el programa. Soy Cata Drogueta, acompañándote a través de Radio Agricultura y también a través de Agricultura TV. Nos puedes ver ahí en nuestro canal de televisión, nos puedes escuchar en todo Chile y también, por supuesto, podemos conversar a través de las redes sociales que están abiertas y disponibles. ¿Para qué? Para construir juntos y juntas un mejor planeta, una mejor humanidad. Eso es lo que buscamos acá hace 12 años en el Chile Sustentable, este espacio pionero en nuestro país que ha recorrido tantos caminos y que nos invita a aprender en conjunto, a visibilizar también iniciativas, a conversar, estas distintas perspectivas que tiene la sostenibilidad. Así que bienvenido a septiembre, comienza este capítulo hoy día jueves 5 de septiembre. Y te quiero recordar que junto a Soprole Sonrisa Circular, más de mil colegios participaron en Soprole Sonrisa Circular, el programa de reciclaje que busca transformar envases de yogur y postres en mobiliario urbano y en bandejas retornables. Así que felicitaciones ahí a todos esos niños que participaron en esos más de mil colegios en todo nuestro país y que también se pusieron ahí con el tiempo, con la energía para reciclar esos envases de postres y yogur que tú puedes reciclar en Soprole, no solamente los de la marca Soprole, sino que todos los envases de postres y yogur. Muchas gracias entonces ahí por esa novedad, por esa gran noticia. Y recordarte que estamos a través de Radio Agricultura, Agricultura TV, y ya te voy a presentar a nuestro primer invitado, porque realmente yo podría decir muchas cosas de él, pero quiero que lo cuente él mismo. Voy a ir directamente con nuestro invitado hoy, él es el doctor Ricardo Soto, es médico de la Universidad de Chile y que hoy día nos plantea una visión de la medicina desde la medicina consciente. Mucho que conversar con mi querido Ricardo Soto. ¿Cómo estás Ricardo? Bienvenido al Chile Sustentable. Hola Cata, muy bien, pues dichoso de que nos reunamos. No es primera vez, estuvimos en la tele también, en otros canales. Y probablemente de eones nos conocemos y nos reencontramos. Bueno, seguro que sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Viviendo en la playa? Viviendo de vacaciones, como nos planteamos. Ay, qué maravilla. Qué buena, resultó. Se puede. Es una disposición, nada más. Yo creo que ese es como un sueño, Ricardo, que tienen muchas personas, me incluyo ahí, como de vivir en un lugar que estéticamente, el paisaje, acompañe también una vida más tranquila, ¿no? Sí. Si bien estoy trabajando en el único lugar de mi casa que no veo el mar. Claro. Me autoencierro. ¿Pero por qué? Cosas, pues ahí a trabajar, ¿no? Pero es verdad, salgo de ahí y me siento de vacaciones. Maravilloso. Qué rico. Feliz. Qué bueno. Te queremos agradecer que hayas viajado, que hayas venido acá a Santiago, a nuestro estudio acá en el Chile Sustentable. Estamos con el doctor Ricardo Soto. Y quiero partir preguntándote, Ricardo, ¿qué es esto de la medicina consciente? Porque llama mucho la atención y queremos saber de qué se trata. Con gusto, pues. Para mí es parte de mi misión de vida, Cata, y que siento como una respuesta, es una necesaria respuesta a esa ya insostenible necesidad colectiva de que la medicina convencional integre otros conocimientos más allá del cuerpo, ¿no es cierto? Vehículo corpóreo perfecto que habitamos. Podemos incluir ahí otros cuerpos más sutiles, alma, conexión espiritual. Si bien la integración o la medicina integrativa es un concepto muy amplio que ya se toca, se habla, la medicina consciente se distingue en que transfiere esa responsabilidad o sinónimo conciencia a que la persona deje de ser pasiva y espere de afuera una solución y se empiece a hacer cargo de su propio proceso autosanatorio, de sanación profunda, de origen, para lo cual debe ser acompañada. Y eso es lo que hacemos nosotros, acompañamiento terapéutico con pasivo. Y cuando dices nosotros, ¿trabajas con un equipo? ¿Qué tipo de disciplinas son las que componen este equipo? Porque creo que es bastante innovador lo que ustedes están haciendo. Por cierto, por cierto. Gracias por preguntar. Efectivamente soy parte de un equipo donde habemos médicos quizás también, pero brujitos varios. Así me atrevo a decirles con todo el respeto que me merecen los profesionales terapeutas que trabajan conmigo. Mayormente mujeres fuertes que han ganado sus diplomas en la vida. No me refiero a simplemente estudios, sino que una vida de experiencia que les permite, y estamos todos alineados, en acompañar compasivamente a ese alma que pide ayuda. Los diversos conocimientos o terapias técnicas que manejamos, en realidad, yo siento, no son tan relevantes como el sentido que promovemos. Que la persona logre el entender, no solo en el consciente, haga también parte del inconsciente, el propósito de la crisis que vive. Si no, va a seguir justificándola en un tiempito más, quizás de modo más intenso de lo que vive ya. Wow. Ricardo, esta sección donde te quisimos invitar hoy día se llama Ecología Personal, dentro de este programa, que tenemos como foco y trabajo el servir a la madre tierra, nuestro medio ambiente, el cuidado de los océanos, el cuidado de las tierras, de los aires, de los fuegos, del agua, de los cuatro elementos que se expresan maravillosamente en este planeta, que no es nuestro por lo demás, que vivimos acá, pero no es nuestro y que debemos restablecer esa conexión, no de cuidado del planeta. Tenemos esta sección que se llama Ecología Personal porque creemos fielmente en que el desarrollo humano es un pilar clave para generar transformación. Tú lo haces desde la medicina, nosotros lo hacemos desde el periodismo, desde las comunicaciones y el activismo también social y ambiental. Recién nos señalaste un concepto que quisiera que pudiéramos profundizar, que es autosanación. ¿Qué quiere decir eso? Por favor explícalo porque yo creo que no hay mucho empoderamiento, es una palabra que se ocupa mucho también, pero no estamos tan empoderados de esa capacidad de autosanación. De acuerdo, sí. Que es tan distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? De ir a buscar una solución rápida a esto que me afecta, sea un dolor, incluso un trastorno emocional, me molesta, quiero que me lo quiten rápidamente. Entonces busco una solución, el camino corto. Y estamos tan adotrinados en eso porque pretendemos tener el control de planificación de la vida, es que nos empecinamos ahí, entonces me afecta, viene una crisis, a advertirme algo, voy y le pongo un parche encima. Lo busquemos desde la ciencia convencional, a través de, no sé, una infiltración médica, una cirugía inclusive, o desde el no convencional con una aplicación de energía, una suplementación, un cambio alimentario, todo eso que viene de afuera solo va a tener un alcance parcial. Podríamos llamar incluso cura o alivio. Pero si eso no va de la mano, con el complemento indelegable de un autoproceso, un proceso indagatorio profundo, de ir al real origen de aquella molestia que se expresa en el cuerpo al final, después de una historia psicoemocional única, incomparable de esa persona, no va a haber sanación. Hay que tomar conciencia de para qué está ocurriendo eso. De otro modo, estás promoviendo que el inconsciente se exprese nuevamente y de forma más intensa. Lo que hacemos nosotros es acompañar ese proceso, de que la persona no solo se entere de que tiene un sentido de lo que vive, sino que se haga cargo. Por eso deja de ser paciente y se vuelve protagonista. ¿Por qué enfermamos? ¿Tiene esto que ver con nuestros procesos emocionales, con las experiencias que vamos viviendo en la vida? Por ejemplo, si yo trabajo en un lugar donde hay mala vibra, donde lo paso mal, donde peleo todo el día, ¿eso podría afectar mi salud física? Claro. ¿Mi cuerpo físico? Pues existe, y me encanta lo de la ecología personal, un ambiente que me puede llevar a la génesis de una patología. Hoy día se habla de ambientes obesogénicos, por ejemplo. Claro, todos materiales plásticos, xenobióticos, pesticidas, obesogénicos. El ambiente me afecta y voy a inconscientemente adaptarme. Y con esa adaptación me alejo de lo que realmente soy y he venido a ser. En esa adaptación y esa brecha que generamos es la que justifica la crisis o enfermedad. Al menos desde nuestro sentir, desde la medicina consciente es así. Nos enfermamos de olvido. Y la enfermedad, por ende, constituye un rescate. Una maestra que me viene a decir, ya pues, Cata, o ya pues, Ricardo, vuelve a ser quien eres. No te adaptes. No necesitamos adaptarnos tanto. Necesitamos mantener nuestra esencia y así el mundo se adapta a uno. Es la diferencia entre vivir inconscientemente o empezar a crear conscientemente nuestra vida. Y enfermamos por emociones, enfermamos por malas relaciones, enfermamos porque nos llevamos a un lugar donde no debiéramos estar. Es interesante cuando se plantea la conexión, por fin, interconexión entre lo físico y lo sutil como son las emociones. El que todavía se niegue a eso quizás no se ha percatado. Es medio vintage ya en esta época. Pero es que hay resistencia. Yo mismo lo hacía. Quiereme hablar de emociones. ¿Qué importa? La salud mental se separa de lo físico como si fueran separables. Por supuesto que nos enfermamos de emociones y sobre todo de esas emociones que no liberamos, que no fluimos en ellas. ¿Tú ves pacientes todos los días o muchísimo? Tengo el honor, sí. Y que en el fondo también es un voto de confianza, ¿no? Esas personas que llegan a ti para, que no son pacientes, a ti no te gusta decirle pacientes. Protagonistas. Protagonistas. Que están con algún tipo de situación. ¿Qué paralelo podrías hacer entre ciertas emociones y ciertas enfermedades que en el fondo ya tú decís, esto se repite, esto se repite? Como para que nos pongamos en alerta y tomemos acción frente a eso. Me encanta tu pregunta porque empieza a resonar en lo práctico. Hay una mezcla de emociones que, como no tuvimos educación emocional, no sabemos ni distinguir, ¿no es cierto? Todos hemos sentido ira o rabia, como le decimos por acá. Una emoción álgida que desde cultura milenaria siempre ha sido asociada al fuego, por eso se siente, se expresa en los ojos, pone colorada la cabeza, el rostro, puede doler la cabeza. Álgida, rabia. Que cuando no se libera, puede terminar en tristeza, una emoción mucho más fría. Rabia y pena, o rabia y tristeza, constituyen lo que entendemos por impotencia. Que se puede traducir en no puedo, una creencia de no poder. Eso lo ligamos con culturas milenarias que entienden estos vórtices energéticos o chakras. Está en el tercer chakra, el yo sí puedo, yo puedo. Tercer chakra asociado al hígado, a la vesícula, en la mujer debiera estar conectada ese lazo, ese binomio hígado-vesículo con el vórtice creativo por excelencia que es el útero. En el hombre con la próstata, el chakra sexual que es el segundo. Pero cuando esa impotencia no se libera o se mantiene la impotencia guardada, ya no hay creación y se pueden afectar estos órganos. Hígado graso, vesícula con barro biliar, luego con cálculos y un útero que empieza a deteriorarse. Que se llena de miomas, que se invade por el propio endometrio. Y en el hombre también, crecimiento prostático, que está expresando que su potencial no fue liberado, no ha sido manifestado completamente. Imagínate. Y así tantas, ¿no? Tantas enfermedades que yo me imagino que también hablas de eso en tu libro. Quisiera preguntarte de consciente creador de qué se trata este primer hijo literario que sé que ha sido un éxito. publicado por Editorial Planeta además, así que una súper editorial y que sé que tardaste un par de años en poder hacerlo, vivirlo y poder llevarlo al papel, ¿no? Nació casi mellizo de ecología personal. Sí, son hermanos. El otro es turquesa, este es más moradito, así como onda. Es una vibración ese color, tú bien sabes. Llama violeta. Claro que sí, nuestra amiga ahí, Lita, con su llama violeta. Para mí es la presencia del maestro Saint Germain expresado ahí. Ese es un libro que está dedicado también al alma, entonces hay geometría sagrada, hay códigos que se expresan desde la portada en ese símbolo que no es casual, por supuesto. El nombre traduce una metodología, la presentación de una metodología que nos invita a usar el ego, todo eso que nos aleja de lo que realmente somos, esa adaptación que hablábamos hace unos minutos. Es decir, usar el ego a nuestro favor para nuestra potestad de crear lo que vivimos conscientemente. Todos somos capaces de hacerlo. Consciente creador ofrece esa metodología clara y también, por supuesto, incluyo mi propia experiencia en eso. Por eso se nota muy claramente cuando escribe Ricardo Soto cuando en realidad son palabras que fueron a través mías. Yo lo siento así, es para mí una gestación que duró tres años y en realidad duró, ahí están graficados mis primeros 33 años de vida. Quien quiera un buen libro para este segundo semestre, tú cómo le podrías describir a este consciente creador, para que vayan ahí a las, están todas las librerías, si tú me tuvieras que decir, mira, léete este libro, ¿por qué me lo tengo que leer? Voy a ayudarte a conocer a la otra cata, esa que se enoja, esa que pretende controlar, esa que... La he visto, la he visto. Y usar esa a tu favor para invitarla a ser parte tuya, no tratar de rechazarla, no pelearle al ego, usarlo a tu favor para conscientemente empezar a crear la vida que tú sí quieres vivir y que te mereces vivir con el derecho humano a ser quienes somos. Porque parece que estamos tan olvidados de eso y se nos invita a alejarnos de eso. Consciente creador puede ser un camino para ello. Estamos con el doctor Ricardo Soto, él es médico de la Universidad de Chile con distintas especializaciones y hoy día nos plantea acá en Ecología Personal, esta sección de desarrollo humano, la importancia de vincular la medicina con una medicina más consciente. Nos ha hablado de este gran poder que tenemos de autosanación, que importante ahí que se queden con esa palabra, que ojalá les resuene en el corazón y se empoderen de eso. Ricardo, sobre exigencia, ¿qué es? Porque hoy día vivo en un mundo corriendo, que hay que cumplir acá, que hay que hacer esto, papá, mamá, yoga, entre medio, suplementos alimenticios, que también vamos a hablar de eso, ser buena esposa, buena amiga, ser exitoso, postear el LinkedIn, es tanto, inteligencia artificial. Entonces es como que estamos en una rueda de tanta exigencia. ¿Qué es esa exigencia y esa sobre exigencia que nosotros mismos nos planteamos y nos ponemos encima? Para mí, Cata, eso llamado auto exigencia, exagerada o sobre exigencia, es la consecuencia de haber puesto, posicionado nuestro valor afuera nuestro. En el que van a decir o a pensar otros de mí, habitualmente figuras de autoridad validada, como puede ser una madre, un padre, que percibimos exigentes, o un profesor, o la vida, o el sistema. Y entonces en mi inseguridad yo voy a buscar ser el mejor, sobre exigirme, en términos empresariales, esa excelencia operacional que es utópica y que en la vida personal se expresa en esa necesidad de hacerlo todo perfecto. Cuando en cambio uno se valoriza por lo que simplemente es, no busca nada más, hace lo mejor que puede y queda tranquila. No es conformismo, no es mediocridad, queda tranquilo. Ahí estás dando lo mejor de ti y no necesitas ser el mejor o la mejor. Ya lo eres porque te has distinguido del resto, te has separado, te has valorizado interiormente. El valor puesto afuera va a depender de una infinita crítica externa. Y eso nos hace comparables, nos aleja de lo que somos. No va a haber otra Catalina, no va a haber otro Ricardo. Entonces, ¿por qué me comparo? Ese es un miedo pendiente por sanar, en el cual, por ejemplo, la medicina consciente acompaña. ¿De qué se trata eso de que cada persona crea su propia realidad? Pues lo hacemos a diario. Todos hemos posicionado una meta ahí mentalmente. Por bizarra o utópica que parezca a priori, planteo una meta. Si yo gestiono emocionalmente aquella meta, positivamente, con emociones ligadas al amor, como esperanza, amor propio, seguridad en mí mismo, y así acompaño a esa meta, todo va a fluir para mí. Ni siquiera voy a saber cómo lo hice, pero lo termino haciendo. Todo fluye y me siento protegido, ayudado. Todos hemos sentido eso alguna vez. El detalle es que creamos la dialéctica mentalmente, la dualidad, esa realidad que entendemos por dos polaridades. No sé si fijo la misma idea, pero ahora la gestiono con miedo, rabia, impotencia o culpa, todas ligadas al miedo. Ese objetivo se va a alejar, va a estar lleno de situaciones que me alejen. Es como poner una nube negra encima del proceso. Y peor que aquello, el dedo que va a salir a acusar a otros, buscar responsables afuera, regresa con un látigo severísimo. Eso es un ejemplo de cómo estoy creando mi realidad diariamente. Y dada la inconsciencia al respecto de esa gestión emocional, es que termino haciendo todo difícil. Podríamos cambiar a ser la otra polaridad siempre, pero hay que empezar a amarse, hay que empezar a valorizarse, a respetarse y a reconectar con ese potencial. ¿Y cómo comienzas a amarte? Alguien que está escuchándonos la radio hoy día, nos está viendo acá en Agricultura TV, porque nos dicen en redes sociales, en todos lados, usted, empiece a amarse. ¿Cómo se hace eso? Parece fácil decirlo. Otra cosa con guitarra. El paso uno, paso cero a cambiar la vibración de negativo, de la autoqueja, del autosabotaje, de castigarse mucho, es agradecer. Si yo empiezo a agradecer lo malo que me ocurre, pero ¿cómo? Sí, pues se puede. La gratitud es gratis. Es una llave. Viene de ahí también. Es la llave para pasar a esa neutralidad y desde ahí empezar a resignificar aquello que juzgué como negativo, me está invitando a recoger un tesoro. Desde la gratitud lo empiezo a ver. Si me sigo quejando, es fácil que me digan ahora sea feliz. Gratitud primero. Luego lo resignifico y me doy cuenta que todo ha sido perfecto, absolutamente perfecto, por duro que lo haya vivido en su momento. Estamos con el doctor Ricardo Soto acá en Ecología Personal, esta sección dentro del Chile Sustentable. Y por supuesto, Ricardo, te tengo que preguntar sobre sostenibilidad. ¿Cómo construimos un mejor planeta? ¿Cómo ves tú esta relación tóxica que estamos teniendo con la naturaleza, con la biodiversidad, con la contaminación y esta triple crisis planetaria que involucra, ¿no? Pérdida de biodiversidad, una muy mala relación de contaminación también y por supuesto todos esos perjuicios que hemos generado en este maravilloso planeta. Mira, estamos hablando de lo mismo porque a nivel colectivo, como humanidad, el olvido ha sido tremendo. Ya estamos llegando a un nivel insostenible. La humanidad se olvidó de ser parte de esa naturaleza. Si bien el ser humano tiene una gracia, entre comillas, por sobre los seres nobles como son los animales, el mundo vegetal o fúngico por nombrar otros, de ser puente entre el cosmos y la tierra, o entre el padre y la madre, el ser humano es potencialmente consciente de ser conciencia. No significa que todos lo seamos, sino que potencialmente, dado ese olvido colectivo y la separación con la naturaleza, la hemos explotado a más no poder, ya no sabemos qué otro elemento contaminar, falta el fuego y sería todo. Todo el resto lo hemos contaminado. Esa brecha que hemos generado nos está llevando al ultimátum porque el ser vivo llamado planeta está evolucionando. Y nosotros como células de este, olvidadas, estamos funcionando más bien como un cáncer, que como células alineadas con este ser vivo. Y no se trata, en mi sentir, de empezar a crear negocios que incorporen al planeta como un benefactor, o economía circular, o solo reciclar, reusar. Tú lo bien sabes, es a nivel personal. Cuán olvidado estoy de ser la naturaleza que me enseña cómo vivir, cambiando, mutando continuamente y amando lo que soy. Lo que soy es naturaleza también. Entonces, es lo mismo, mirado en micro a lo que tú bien nos muestras en macro. Guau, no puedo estar más de acuerdo, Ricardo, lo sabes. Tenemos una mirada común y que les hemos querido traspasar hoy día también en esta conversa con el doctor Ricardo Soto, desde el gran aporte que él hace, con una medicina más consciente, con esa esperanza también. Estuvo acá en Chile Jane Goodall, Ricardo, y dijo, la esperanza es un acto político. Y la verdad es que me encanta decirlo. Creo que sí, no perder la esperanza en nosotros mismos, en el gran poder que tenemos. Y bueno, habría hecho muchas preguntas más, pero se nos ha lamentablemente acabado el tiempo. Pero quiero, por favor, que le recuerdes a toda nuestra audiencia que tome un tiempo para leer ese libro maravilloso, Consciente Creador, del doctor Ricardo Soto. Pues te agradezco. Mira, Consciente Creador puede ser un camino, pero en realidad lo que llegue a su vida es todo perfecto. Entonces, la invitación es más bien a respirar conscientemente, a sentir que esa fuente creadora de todo respira a través nuestro. Si no empezamos a valorizar nuestra vida, vamos a seguir sobreviviendo. Y no es lo mismo estar vivo que vivir. Consciente Creador es un camino, nada más. Pero existen infinitos. Depende de cada uno, nada más. Así es. Bueno, muchísimas gracias por la visita, querido Ricardo. Gracias a ti. Y junto a ti le quiero recordar a toda nuestra audiencia que Sodimac ha creado soluciones que ayuden a generar un impacto positivo en el medio ambiente. Prefiere nuestros productos con los sellos comercio inclusivo, eficiente, hogar saludable, producción sustentable o circularidad y reciclaje. Sé parte de las acciones que generan grandes cambios. Sodimac, cuidemos la casa de todos y de todas. Nos vamos a una pequeña pausa. Al regreso tenemos una tremenda invitada. Vamos a hablar de economía plateada. Vamos a hablar de... Ella, ¿saben qué? A los 68 años acaba de lanzar su podcast y es todo un éxito. Además, señala que jubiladas no, reinventadas sí. Es una revolución la que nos va a venir a contar nuestra próxima invitada. Así que vamos a la pausa y al regreso con vosotros. Somos color, somos blancas y majestuosas montañas. Somos el rojo de nuestros atardeceres. Somos país de un cielo azulado. Somos el verde de la naturaleza. Un arcoiris lleno de colores. Y la huella de un firme color roble. Un país que inspira color merece volver a ser pintado. Volvamos a pintar Chile. Encuentra todos los colores de nuestro país para pintar en Sodimac. Hola, estamos juntos. Claro, juntos. Todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. En retención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en Agricultura.cl. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos en Conectados con Agricultura. Más de 21 años liderando la audiencia. Gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Wow, hemos tenido un debut de septiembre increíble con dos grandes invitados en este primer capítulo de septiembre aquí en Chile Sustentable. Estamos transmitiendo a través de Radio Agricultura y también a través de Agricultura TV para todo Chile. Y en este bloque estoy segura que nos vamos a llenar de inspiración. Pero antes te quiero recordar que si crees que el mundo puede mejorar más, que puede ser más unido y que se puede conectar mejor los unos con los otros, eres más guón de lo que crees. Vamos ahora a comenzar la conversación con una invitada que ya les había adelantado. Ella es economista, docente y mentora. Ha dedicado más de 50 años de su carrera a la docencia y cuenta con una importante trayectoria en áreas de emprendimiento junto a mujeres, consultoría y comportamiento organizacional. Ella es una caja de Pandora desde que uno abre y está llena de sorpresas y nos ha inspirado muchísimo. Así que por eso la quisimos traer acá a nuestro programa. Nuestra querida Olga Pizarro, ¿cómo estás Olga? Bienvenida. Ay, nerviosa después de toda esta comunicación tan potente. Ay, es que aquí somos potentes, hay arte, energía y estamos seguros de que también tú nos vas a traspasar hoy día mucho conocimiento. Todo lo que necesiten. Muchísimas gracias por estar acá. Olga, cuéntame, partamos por el principio. Un poco de ti, de tu historia y tu desarrollo profesional, porque yo creo que ahí hay grandes piezas y eslabones que nos pueden ayudar a ir introduciéndonos en las temáticas que vamos a conversar hoy día. ¿Cómo partió en otro tiempo esto de ser economista, matemática, siendo mujer, siendo mamá, esposa? Cuéntanos un poquito de eso. Mira, la verdad, las cosas que a mí me encantaban las matemáticas. Yo partí como matemática muy joven. Yo entré a la universidad a los 16 años, así que era un pollo realmente. Y ya a los 19 estaba terminando un curso de máster en estadística. Y la verdad es que nunca lo cuento porque al final yo no tenía un título previo, entonces había que reforzarlo. Y bueno, de repente se dio que me llevó la vida a trabajar. Yo trabajé desde los 15 años en una beca de intercambio. Y bueno, mira, la idea es que el trabajo para mí ha sido parte de mi vida y quiero que siga siendo parte. Así lo hemos visto y así lo has declarado también. Pero debo ser insistente en el tema de que estamos hablando que tú, Olga, más o menos estás en una generación más 70, ¿cierto? Menos 80 más 70, por ahí podríamos ubicar. Justo 70. 70, o sea, 70 justo. O sea, estamos hablando de esta época donde tú dices que hiciste tu máster en estadística, comenzaste una carrera como matemática, en tiempos donde no era usual que las mujeres estuvieran en esos ámbitos y se incorporaran además al mundo laboral, ¿no? Sí, bueno, de partida yo tuve que estudiar a escondida de mi padre. Me matriculé en dos universidades al mismo tiempo para que él no supiera que estaba en la universidad. No te puedo creer. ¿Cómo era? Estudiaba ahí, ¿qué? O sea, estudié matemática en el ciclo básico en la católica y en la chile estudiaba licenciatura. O sea, entonces, porque no estaba muy contento de que entrara a la universidad antes que mi hermano mayor. ¡Oh, guau! Pero esas cosas de la vida... Es que así era. Sí, es que mi hermano, para mí, él nunca fue una traba, fue todo lo contrario, un partner. Y mi padre muy machista, pero tenía a mi mamá que me decía, anda, anda. Ay, qué linda tu mamá, qué linda. Traerle a la conversa también a ella, la apoyaba. Es que, mira, ella me decía, se valora más una persona que trabaje y tú puedes ser independiente. Ella fue una madre de ocho hijos y trabajó siempre con mi papá, pero nunca aparecía, salvo cuando mi padre muere. Mi padre muere muy joven, a los cincuenta y seis. Y la mamá fue la primera contratista de Chilectra. O sea, estaba a cargo del alumbrado público, pero ella decía, el trabajo del papá. Nunca ella reconoció que ella trabajaba. No te puedo creer. Es que era otra forma... También nosotras vivíamos en otro contexto, como mujeres, era otra sociedad. También eran otras las... Los lenguajes también hay que entenderlo, ¿no? Porque los cambios se van produciendo con el tiempo y es así. A ver, y yo creo que también tiene otra cosa importante. Es cómo se te va dando la vida. O sea, yo, claro, a mi papá le molestaba que uno tuviera un rol muy importante, pero me dio la posibilidad de ir a Estados Unidos a los catorce años en un intercambio estudiantil. Ya a los quince estaba trabajando en la beca. ¡Guau! A los dieciséis conocí a mi actual marido. ¿A tu actual marido? Exactamente. O sea, ¿cuántos años ya? Vamos a cumplir cincuenta. Cincuenta años de casado. Entonces, y él no tenía nada machista, todo lo contrario. Por eso seguiste con él, porque si no, con viento fresco, yo creo que se había ido para la casa. Capaz. No, pero él fue criado por una mujer que era dentista. El padre de él murió muy joven. Y ella se quedó con tres hijos hombres. Entonces, siempre estuvo apoyándome. De hecho, ella es la que me matriculó en Concepción cuando nosotros nos casamos. Nos fuimos a Concepción. Mi suegra me matriculó. Yo llegué a la universidad como un pollito, sin saber nada. Claro, súper chica. ¡Guau! Es muy interesante conocer ese recorrido, porque yo siento que va sentando las bases de esta Olga hoy día, impulsando iniciativas también, inspirando a tantas personas. Olga, quiero tu impresión acerca de este concepto que tenemos que hablar, lo que es el edadismo. Por si en casa ustedes no saben qué es el edadismo, es esta discriminación que existe referida a la edad de las personas. Querida Olga, ¿cómo afecta, desde tu perspectiva, en temas laborales, en general, digamos, este tema del edadismo? ¿Y cómo afecta también a las mujeres? ¿Es distinto el edadismo para las mujeres que para los hombres? Lógico. ¿Cómo es este tema? Mira, el edadismo en general afecta tanto a los jóvenes como a los mayores. Vamos a decirlo así. Porque cuando tú ingresas al mercado laboral y eres muy joven, todos te miran así como, ¿qué va a ser? No tiene experiencia. No tiene experiencia. O sea, tú estás como en desmedro. Y después, cuando ya tienes mucha edad, te dicen, oye, no, ya estás para retirarte, etc. Pero fíjate que el problema está en que yo me di cuenta de esto cuando vi personas de 40 o de 50 que decían ya mi vida laboral se está acabando. Y yo decía, ¿cómo? Si yo tengo mucho más que ellos. Y para mí no existe un término de la vida laboral a no ser que tú lo pongas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es la diferencia. Ahora, en el caso de las mujeres, como me preguntas tú, claro, yo me dediqué mucho tiempo, soy académica preferentemente, ahora mentora, podcaster, etc. Pero como académica, claro, uno pasa a ser la vieja muy joven de los alumnos. Uno es la vieja de matemática y la vieja de matemática tenía 30 años, 35 años. La vieja muy joven. Y también cuando tú eres mayor, te dicen ya, bueno, yo recuerdo una vez una alumna de MBA que me dijo, hoy usted entretenía su clase, aunque usted debería estar cuidando a sus nietos. Dije yo, pero qué atroz, porque si fuera un hombre de más edad, dirían que es una eminencia. Exacto, así es. Entonces también hay sesgo, hay mucho sesgo en todo orden de cosas. También yo siento, Olga, que cuando eres mujer y eres muy, estás en una edad joven, digamos, entre comillas, estás teniendo niños, estás entre los 40, entre los, no sé, hablemos los 20 a los 40, eres compleja porque te puede embarazar. ¿Cierto? Esta es una etapa que te puede embarazar. Sí. Y después eres compleja porque te puede enfermar. Entonces, como que siempre nos toca la parte más como penca a las mujeres. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que es un problema sociedad, de cultura, pero hay que entenderlo así. Yo tuve dos hijos mientras estudiaba y tuve dos hijos mientras trabajaba. Bueno, fue un dato de la causa nomás, pero claramente es relevante ahora. Yo creo que fíjate que más miedo tienen a que tú te enfermes a futuro cuando ser un cacho. Ser un cacho. Bueno, estamos conversando con Olga Pizarro. Ella es economista, docente, mentora, podcaster también. Ya nos va a contar acerca de eso. Ha dedicado más de 50 años de su carrera a la docencia. Yo diría también inspirando a muchas personas desde el emprendimiento, desde ese poder interior también que todos y todas tenemos y que nos es tan relevante acá en Chile Sustentable también poder visibilizar y potenciar, transmitiéndoles a ustedes a través de Radio Agricultura, Agricultura TV, esto que es una sostenibilidad bastante más holística, ¿no? Este quíntuple impacto social, económico, medioambiental, pero también el impacto cultural y también el impacto espiritual. Olga, ¿sientes que hemos avanzado desde esa Olga, que empezó a estudiar desde esa sociedad chilena de hace 40, 50 años atrás a la fecha? ¿Sientes tú que hemos avanzado realmente en temáticas de brechas de género con las mujeres? ¿Las empresas han hecho cambio o es solo para la foto? Mira, yo creo que ahora todos son políticamente correctos. Porque es re feo decir que no, pero sí, hay cambio, pero es cambio muy lento. Me hubiera gustado que hubiera sido más rápido. Yo recuerdo la primera investigación en temas de mujeres que yo hice por allá por el año 2000 y fue terrible porque yo quería hablar de mujeres ejecutivas y me decían, pero tengo una secretaria ejecutiva, pero no me vayan a dejar fuera, Olga, por favor, porque mi empresa no puede quedar fuera. Pero yo les decía, oye, pero esto, dime, ¿le vas a dar el puesto? No, entonces no. Y claro, yo recuerdo que también hice un estudio con el BID en esa época, que hay mujeres empresarias, al poco andar, y vimos mujeres en la alta dirección. Y la verdad es que estaban en bolsa, las empresas que estaban en bolsa. Y la verdad es que las pude llamar por teléfono a TOA. O sea, tenía el teléfono de TOA. El tamaño muestra eran los dedos de mis manos. O sea, nada, ahora se ve mucho más, es fantástico. Pero yo creo que es políticamente correcto también. Ahí las empresas y la sociedad, porque esto es una cosa que se construye entre todos, entre todas, ¿no? El Estado, el gobierno, ONG, empresas, etcétera, de impulsar iniciativas concretas en términos de diversidad, de equidad, etcétera. Olga, vi por ahí, mientras te cachureaba tus redes sociales, jubiladas no, reinventadas sí. Tú tienes cuatro hijos, ocho nietos. ¿Cómo es eso de jubiladas no, reinventadas sí? ¿A qué te refieres y a qué nos invitas? Jubiladas, pero no retiradas en el fondo. Lo que pasa es que, mira, claro, me jubilé formalmente porque terminé mi relación laboral con las organizaciones, pero empecé a reinventarme. La reinvención tiene que ver con la búsqueda de otras formas de trabajar, otras formas de mantenerse y además también más tiempo libre para uno también. ¿Para qué te voy a decir una cosa por otra? Ya no es la jornada completa enorme. Y además que la tecnología, la pandemia, lo tengo que agradecer también, de que pueda ser online muchas cosas. Yo sigo siendo profesora de MBA, pero no acá en Chile, sino que en New Hampshire, en New England College, en una universidad allá. Y hago clases en el MBA para alumnos de toda Latinoamérica en español. O sea, qué mejor, es un mundo ideal. El podcast, empecé a hacer podcast el año pasado, estuve como tres semanas de mayor escucha, en el ranking top. Y este año se me ocurrió hacerlo con entrevistas. Entonces, me mantiene ocupada. Y principalmente todo esto es porque quiero hacer mentoría, guiar a personas, a ejecutivos. Y en eso me ocupo. Es fascinante escucharte, Olga, porque muchas personas quizás a los 70 años empiezan como una retirada socialmente. Como que hay un sello ahí que te dice ya, a esta edad hay que hacer esto, a esta edad hay que casarse, a esta edad hay que tener hijos, a esta edad hay que pololear, a esta edad hay que retirarse. Entonces, tú no lo has hecho, sí. Tú estás siendo fiel a tu sentir. Pero mi pregunta es porque hay mucha gente escuchándonos en Radio Agricultura, viéndonos que son más 60, más 70 inclusive, más 80 también, y que quieren saber cuál fue tu, qué te inspiró a ti para no tirar la toalla y no retirarte porque no tenías ganas de retirarte. ¿De dónde viene esa fuerza, esa energía para reinventarse? ¿Y de dónde salió esa fuerza? No la he analizado tanto, pero la verdad es que a mí me gustan las redes. Me he dedicado mucho tiempo a conectarme con personas y fíjate que yo creo que así haciendo un análisis rápido, tal vez viene de los mismos alumnos. O sea, yo creo que el juntarse, tener grupos de gente joven, de unirse con personas más que tengan este ímpetu. Yo tengo grupos increíbles, uno que se llama Mujeres Maravillas, que somos como 60 mujeres, y que nos reunimos para simplemente alentarnos. Son maravillosas. Tengo otros grupos en RedMath, pertenezco, soy facilitadora. O sea, estoy tratando de hacer mentorías en la Universidad de Concepción. Y yo creo que la conexión con las personas es la que te mantiene al día y con la gente joven mucho más. O sea, para mí es muy importante mis nietos, todo lo que me cuentan, lo que me dicen. ¿Ocho nietos? Ocho. Mira qué maravilla. Estamos conversando con Olga Pizarro y ya quiero entrar, Olga, en materia con este concepto de economía plateada. ¿De qué se trata esta economía plateada? Esta revolución senior, que se le está llamando también. Con datos duros, como por ejemplo, en Chile, cerca del 20% de la población tiene más de 60 años actualmente. Estamos hablando de 3,5 millones de personas. Todas las estadísticas indican que nuestras generaciones van a ir envejeciendo más que vamos a tener más público adulto joven, adulto mayor, más que niños y jóvenes. Entonces, tenemos que prepararnos para esto, para esta revolución senior, para esta economía plateada y queremos que tú, Olga, nos puedas explicar y dar un contexto al respecto. Mira, yo creo que es sumamente importante cuando nosotros tenemos una población que aumenta de edad, que tenemos baja tasa de natalidad, ¿para qué estamos con cuentos? Va bajando mucho. Eso hay que hacer incentivo, lo que sea, para aumentarla. Hay formas y formas. Pero si nosotros tenemos una economía como esta, vamos a tener más demanda, no por jardines infantiles, sino que vamos a tener más demanda por lugares para adultos mayores. Vamos a tener problemas sociales. ¿De qué? ¿De qué índole? Fíjate que muchas veces las previsiones son fondos que tienen los que están trabajando para los que ya dejaron de trabajar. Pero si la mayoría está cargada por este lado, los equilibrios se nos desarman. Y por eso nosotros vemos países europeos donde hay un apoyo a la maternidad, porque los países no pueden quedarse sin la mano de obra tampoco. Entonces, hay un problema de capital, el recurso importante de las personas, el capital humano. Tenemos problemas con la distribución de los dineros, los ingresos, y eso significa un país envejecido es problemático. O sea, nosotros antes lo veíamos después de guerras mundiales y cosas así, que bajaba la tasa de natalidad. Pero aquí estamos viendo en países que todavía estamos en el subdesarrollo y estamos con tasas de natalidad muy bajas. ¿Cómo nos preparamos y qué es esta economía plateada? ¿A quiénes tenemos que potenciar, dar herramientas, oportunidades? Mira, yo creo que por un lado, ya te dije lo de la natalidad, que hay que ponerle ojo, cómo lo superamos, cómo lo arreglamos. Muchas veces se habla de las migraciones y cosas así, pero ese es un punto. El otro punto de la economía plateada, se supone que son las canas y todo, por eso viene el nombre, ¿no? Viene de... y la dorada creo que son ya mucho mayores. Son inventos que se producen. Pero en el fondo, ¿qué es lo que está? Esta economía plateada es personas que tienen que mantenerse en el mercado laboral. De distintas formas y maneras de acercarnos al mercado laboral. Yo encuentro que ahora, por ejemplo, con esto, flexibilidad laboral, fantástico. Fíjate que yo recuerdo en el año 84, Alemania, que hablaban de muy baja natalidad, etcétera. Yo me acuerdo haber llegado a centros comerciales y atendían adultos. Y todos eran adultos mayores. Las cajas, abrían la tienda, etcétera. Y después, tipo ya en mediodía, llegaba toda la juventud. Había un recambio ahí. Había un recambio. Entonces, eso pensarlo, que es útil. Uno se siente feliz porque trabajó y trabaja pocas horas, porque tampoco te da el cuero como para trabajar un montón de horas. Pero ese recambio te significa algo. Estratégico y rentable, además. Fíjate que también lo vi en Argentina. En un caso de una empresa, que nosotros fuimos de visita con los alumnos del MBA y en esa época, yo fui de visita a visitar empresas y nos atendió un personaje, pero ya de punta en blanco, lleno de canas y qué sé yo. Y este caballero todavía trabaja. Uno lo primero que pensaba. Impecable, muy pintoso. Y nos paseó por todos lados. Y pasaba por las oficinas y todo el mundo lo abrazaba. Ay, cómo estás, qué sé yo. Y nosotros decían, guay. Yo me acuerdo que la pregunta de uno de mis alumnos fue, ¿cómo lo hace para que lo quieran tanto en la empresa? Era un ícono dentro de la empresa. Era un ídolo. Claro. Dijo, es que yo hace tiempo dejé de trabajar. Yo estoy jubilado en esta empresa. Pero ustedes saben que los ingenieros no pueden perder el tiempo atendiendo al público. Y ahí estaba. Y ahí estaba. Y fíjate que él se arreglaba y le tocaba a varios el turno. Yo lo encuentro fantástico. Nos hace bien a todos. Hay que pensar en cosas distintas. Hay que atraer cosas distintas. Y si no me lo da el mercado, me lo voy a buscar yo. Esa es la actitud. Estamos conversando con Olga Pizarro, economista, docente, mentora. Y me quedé corta. Voy a tener que invitarte de nuevo, Olga, porque me faltaron muchas preguntas que te quería hacer. Pero acá el tiempo apremia. Pero antes de terminar esta conversación, quisiera que pudieras dejar un mensaje. ¿Cómo se preparan las personas que ya están en los 60, 65, para seguir activos, para continuar y para efectivamente ser parte de esta revolución de esta economía plateada que ya está aquí y que no va a ser otra cosa que seguir creciendo? Mira, yo creo que hay que hacer, ser rentable también, porque tampoco se trata de que ah, no, tú ya trabajaste y ahora beneficencia. Buscar opciones y lo que más te gusta, porque no hay cosa mejor que estar donde te gusta. Qué maravilla eso. Y poder elegir. Maravilloso. Olga, muchísimas gracias por habernos venido a ver al programa. Muchas gracias a ti, Cata. Vas a tener que venir de nuevo, prometido. Bueno, ya. Prometido. Muchas gracias. Oye, qué gran entrevista con Olga Pizarro. Espero la hayan disfrutado ustedes también a través de Radio Agricultura. Estamos en todo Chile y también a través de Agricultura TV. Soy Cata Droguet. Y antes de irnos, te quiero dejar un dato, porque ya estamos en modo primavera-verano, ¿verdad? Muchos ya programando sus eventos de fin de año, graduaciones, matrimonios, eventos corporativos. Y el mejor lugar para hacerlo en Chile es Casa García Huidobro. Transforma tus celebraciones en momentos memorables. Un espacio donde la belleza, la vanguardia, combinado con la perfección y la excelencia de su banquetería, que tienen 23 años de experiencia. O sea, ahí hay que trabajar con los mejores. 23 años de experiencia te van a asegurar ese evento memorable. Más información en la página web www.casagh.cl o también en Instagram. Ahí tienen un lote de cosas que pueden cachurear, mirar, inspirarse en arroba casagarciaguidobro. Ahí está el Instagram. Que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos ya en estos 12 años de Chile Sustentable, promoviendo la sostenibilidad y también, por supuesto, el desarrollo humano. Que estén muy bien. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Gracias!